¿Qué tal? ¿Cómo les va una nueva edición de la Divina Comedia? Hay mucho, mucha tela para cortar. La sensación, después de varios días de trabajo periodístico que uno tiene en estos momentos, es de que hay una especie de transición después de una serie de tensiones importantes. La primera transición se da en el debate nacional respecto a cuestiones económicas y sociales, mientras que el gobierno nacional monta una escena importante con esto que se ha dado a llamar el mini Davos. Davos está ubicado en Suiza, pero bueno, se produce una cumbre internacional todos los años de los grandes actores financieros. Bueno, esto se transpoló en forma reducida a la ciudad de Buenos Aires, una puesta en escena de Mauricio Magri. Da pocos metros de donde se desarrollaba esa actividad. Se repartía verdura en forma gratuita, más allá de ligarlo a la inanición de un pueblo hambriento, no es real, pero sí es un problema económico respecto a algunos sectores de la producción primaria. Y el debate de hacia dónde debe ir la economía en estos momentos sustancialmente. La economía debe ser protagonizada por el Estado o debe ser protagonizada por actores privados. Esta es la dicotomía. Un amigo mío tiene una frase, dice, está el kirchnerismo y está el macrismo. Está Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Medio no existe. Ese quizás sea el problema de Sergio Massa en estos momentos. Es decir, un día voto con el gobierno, al otro día le pido que cierre las importaciones. Chicos, o es Corea del Sur o es Corea del Norte. O es economía planificada con un Estado protagonista, o es una economía liberal donde los actores privados protagonicen un proceso económico. No hay punto medio. No hay punto medio. Corea del Medio no existe. Y por el otro lado, la cuestión de la seguridad. Una marcha de 60.000 personas, una marcha que no fue tan importante, la siguió. Y esta puja que hay entre el gobernador Lifshitz y el gobernador, el presidente de la nación. A mí me contaron en Buenos Aires que Lifshitz fue como Bercy Hector X frente a Julio César. ¿Cuál fue el gesto de Bercy Hector X que fue el líder de los galos que enfrentó a Julio César en la Galia? Tiró la espada, el escudo y se entregó. Ese es el dato que me queda y me trasciende de la reunión a la cual fue invitado Miguel Lifshitz con el presidente de la nación. Veremos con el correo de los tiempos. Por esta hora está Patricia Burris dando vuelta acá diciendo vamos a traer tantos gendarmes, tantos policías federales. Veremos. Veremos.